Y se acerca una persona de Jordan Brand y me dice Ey, yo trabajo en Jordan Brand y nunca pude conseguir ese parque ¿Cómo lo hiciste, no? ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? El día de hoy vamos a ver una colección que, pues, ni en tus sueños te imaginas Este video posiblemente sea bastante largo, pero créanme que vale cada segundo que van a ver de este video Estoy muy emocionado, vamos a ver demasiadas, demasiadas joyas Tenis que posiblemente sea la primera y la última vez que vea en mi vida El día de hoy les vamos a enseñar las zapatillas de Rubén Piliado Uno de los coleccionistas más importantes de Latinoamérica, si no es que del mundo Vamos a verlo Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu cuarto al que dices que no dejas pasar a mucha gente Exactamente, bienvenidos y espero que les guste todo lo que van a ver aquí atrás de nosotros Uy, yo estoy seguro que sí les va a gustar Tenemos demasiados, demasiados pares, tenemos demasiadas anécdotas Y siempre que empezamos uno de estos videos, les recuerdo Estos videos no son para clavarnos, para hacer así de Ah, somos el mayor coleccionista y sabemos cada detalle Al contrario, lo importante de un buen par de zapatillas, de sneakers Es todo lo que nos recuerda el usarlos Todo el pasado que tiene un par de tenis y creo que tú tienes bastantes El par lo hacemos especial nosotros, no lo hacen especial otras personas por el valor económico que les da Y me estabas contando que justo detrás tienes miles de cajas y sabes dónde está cada par ¿Cómo le haces? Yo creo que la obsesión no es el saber dónde está cada uno Mi obsesión es en ordenarlos por color de las cajas Porque si te das cuenta, están las cajas cafés de Nike, están las cajas rojas de Nike Están las cajas de Jordan 1 de Nike Están las cajas de Jordan, de Yeezys, de Adidas, de Ultra Boost Están ordenados por eso, yo creo que ahí es donde sí entra la obsesión, ¿no? ¿Cuántos pares tienes? La última vez que los conté tenía 340 pares Creo que ya debo de tener menos porque he vendido algunos He regalado muchos también Mis amigos, mis primos, son de mi talla y tengo algunos pares que ya no uso Los termino regalando y eso me ayuda también para liberar espacio Qué mal que no suene tu talla Dentro de esos 340 tienes cosas como esta que es como, sí, es un par Pero es un par que vale más que toda mi colección Esos, por ejemplo, entran dentro de la categoría de que les llaman unicornios, ¿no? Sí Tal vez no es por un tema de precios, sino ahora es muy complicado conseguirlo, ¿no? Es en particular, respecto de todos los Yeezys que sacó con Nike Creo que es el que tiene mayor valor emocional Porque es la partida de Kanye West de Nike No podemos seguir este video sin que el Tío Siluetas se haga presente El Tío Siluetas es como me dicen últimamente los chavos del internet ¿Cuáles son? Tres siluetas favoritas, déjame adivinar Una de ellas es el Jordan 1 Sí Totalmente es los que trae puestos De hecho, todas estas cajas que vemos aquí son de Jordan 1, nada más ¿Cuáles otras dos? Mi segunda silueta y el color, el Air Max 90, color infrared Este en particular es una edición especial Se llama History of Air Que si te das cuenta en la plantilla Que vienen los pares más representativos de Air Max Está sin usar, ¿no? Tengo bastantes pares todavía sin usar ¿De qué te sirve tener pares bien chidos si no los usas, no? Yo creo que ahí cada quien hace lo que quiera con sus pares Es tu dinero, son tus zapatos Exactamente Puedes hacer lo que quieras Pero respondiendo a ese tema es pues el 70% de mis pares están pisados Ahorita que mencionabas este Jordan Bread Que es seriado, 501 piezas Este, como puedes ver, está pisado Está arrugado de que me lo he puesto Ahí es el número 490 de 501 Entonces, creo que eso sí le da un plus al par Porque como te decía, tú le imprimas la historia que quieres Recuerdo perfecto cada par que usé En la apertura de las tiendas de Laces en el pasado Y entonces cada vez que me lo ponga me acuerdo Este me lo puse el día que abrimos Laces Buenavista ¡Wow! Era un evento de Nike en Los Ángeles Donde estaban las tiendas más importantes del mundo Y en ese evento nos invitaron a una fiesta Para celebrar el cumpleaños de Michael Jordan Y en esa fiesta pues yo llevaba este par puesto Y se acerca una persona de Jordan Brand y me dice ¡Ey! Yo trabajo en Jordan Brand y nunca pude conseguir ese par ¿Cómo lo hiciste, no? Y yo, pues realmente lo compré en Stadium Goods, ¿no? Pero de alguna manera es Pues sí, la gente que sabe en este caso Como esa persona que trabajaba ahí Pues se da cuenta de lo que traías puesto Y creo que eso es importante también, ¿no? Realmente no es el valor económico Sino el significado que tiene tener una pieza rara Este le hacemos una mención honorífica Y el tercero, fíjate que nunca me habían preguntado tres ¿Podría ser el Air Force One? ¿El Air Force One? A pesar de que no tengo tantos Las siluetas clave que tengo Como esa Como esta belleza Que está por aquí Mira este Air Force One Aquí en su palaquita dice Air Force One Pero trae las X de COS En realidad este par nunca salió a la venta oficial Sino que todo fue a través de Friends and Family O rifas O regalos La verdad no te sabría decir ¿Cuál fue la dinámica de venta de este par? Y tienes por ahí otros COS, ¿no? En realidad tengo todas las ediciones que hizo Que ha hecho con Nike y Jordan Y hubiera querido que me llegara antes de esta de video Porque compré una pieza que realmente estaba esperando hace mucho tiempo Es un Beast Beam Sí Y va a llegar yo creo que la siguiente semana Nos mandas fotos y lo trepamos Estuve cazando en Japón Y apenas me va a llegar la siguiente semana Este Air Max 90 Currer Es el único par que tengo repletido en toda mi colección De alguna manera lo compré para decir Me voy a acabar el otro Y hasta que me lo termine Quiero a lo mejor dentro de 10 años Abrir mi caja y sacar este par nuevecito Y volvérmelo a poner El tema es que como tengo tantos pares El otro me lo he puesto 3 veces Y probablemente pasen 30 años Y no me los voy a acabar Lo peor que le puede pasar Es que les empiece a dar cáncer Y termine como este par Que vemos aquí Que ya pues prácticamente está muerto ¿Este de qué año es? Este es un Air Max 96 Si realmente estaba yo muy chavito Cuando me gustaron los Snickers Fue gracias a mi tío Me perdió un balón de basquetbol Y a cambio me regaló unos Jordan Que ahorita se los vamos a mostrar Y a partir de eso empezó mi gusto Mas no empecé a coleccionar Porque pues obviamente a esa edad A los 7 o 8 años No tienes para comprarte 10 pares al mes Claro, claro, claro Más allá de los más exclusivos De los más caros De los más raros ¿Cuáles son tus 3 favoritos? Como se puede ver aquí Nike Es de mis marcas favoritas Es mi marca favorita Desde que estaba chavito Primero sería este No tiene mucho tiempo Que lo conseguí La verdad Es un par que Me costó muchísimo trabajo Conseguirlo En cuestión de Coticiones Digámoslo así Porque ya muchos Están muy maltratados O ya se están muriendo Ya les dio cáncer Este alcanzamos a ver Como la cápsula Ya está muy opaca Eso ya es un síntoma De que se puede enfermar Muy pronto este par Los primeros Pieds Parra Que diseñó con Nike Exacto Es la versión de Amsterdam Y bueno Es una locura Es bastante raro Sí, es muy raro Hay todavía una versión Más rara Que he tenido la oportunidad De tocarlo Que tiene aquí La firma de Parra Con un sello Sí Como en el que salió este año Que hay una versión Friends and Family En esa época también fue Friends and Family ¿Sabes qué año? Fue más o menos este Este me parece que es del 2006 Este sería mi par número uno Este es el Fab de Fabs Mi Fab de Fabs Mi par número dos Sería este Jordan Tokyo Que algunos me lo han visto En el Sneaker Fever Varias veces lo he llevado Edición especial De torneo De básquetbol Que hubo en Tokio Quedar los dos me los he puesto Cinco o seis veces Y después de que me los pongo Trato de limpiarlos Los dos los compré Completamente nuevos Hay que usarlos Para que no se mueran Y el número tres Este Creí que nunca lo iba a tener Es el Patchwork De Louis Vuitton Que hizo Kanye West Esto fue antes de Nike Yo soy muy fan de Kanye West ¿No? Me gusta mucho lo que hace ¿No? En cuestión creativa Este par lo compré En Sneaker Con De Nueva York Sí Este sería mi par número tres Lo he usado muchas veces La verdad Tiene muy buenos materiales ¿Y cuántos tienes? De los Louis Vuitton Kanye West ¿Cuántos tienes en tu conexión? Tengo tres pares Tengo este Tengo el Jasper Que es lo que pasa Lo tengo atrás de mí Tengo atrás de mí Tiene poco tiempo Que subió una foto Donde están estos tres colgados En un rack Y tengo otro Que está por acá Digo trato de cada vez Que los uso Los limpio Y los llevo de regreso Este tiene poco Que lo compré La verdad Solo una vez Lo he usado Sí Solo yo lo he usado una vez Pero lo he comprado Este sí lo he usado mucho Este por decir Estaba en muy buenas condiciones Y pues sí lo he usado bastante Y pues ya está desgastado Y en esta parte de aquí Que no se alcanza a leer muy bien Pero dice Kanye West Wow Y aquí el LB Que ahorita pues está En boca de todos ¿No? Con la llegada de Virgin Órale Pues me voy a sentir raro Porque las siguientes ¿Cuáles son los tres más exclusivos? Pero ya la vara está bastante alta Pues bueno Yo creo que dentro De los más exclusivos Este podría entrar Nuevo totalmente En Ebay Lo puedes ver Alrededor de 30 mil dólares Este tuve la oportunidad De comprarlo a muy buen precio En la su pasta Yo creo que es de los más raros Y de los que tienen mucha historia ¿No? Porque es de los comienzos De Kanye West Sí Y los otros dos pares más raros Yo creo que el El mag no es raro Pero sí es como un Grave Pues es una película Que marcó seguramente Tu época Exacto Que marcó muchísimo En el mundo de los sneakers En el mundo del cine De la moda También la moda Vamos a verlo Pero para eso Necesitamos cambiarnos Esta playera Y necesitamos sacar por ahí Los juguetes que tienes Para que hablemos a detalle Bien de esa zapatilla Ok perfecto Vamos a verlo Tenemos por aquí El DeLorean Por ahí otro DeLorean Para los que no saben Para los que están muy morros Volver al futuro Fue una película Que marcó posiblemente La era de sus papás Es un par muy raro de ver Sí Muy muy raro Hay dos versiones De este par Sí Esta es la versión Del 2011 Se vendió a través de Ebay Todo lo recaudado Por la venta De este par Se fue a la fundación De Michael J. Fox Tinker Hatchfield Hizo del Jordan 3 A Jordan 11 Y a él le gustaba Venir mucho A Puerto Vallarta En uno de esos viajes A México Se inspiró Para poder diseñar El Air Guarache El puro nombre Ya nos dice Que tiene algo que ver Con nosotros Mexa Mexa Cuando salió esta película Cuando salió Volver al futuro Le dijeron Ayúdanos también A diseñar las zapatillas Que va a usar el protagonista Exactamente Se amarraban solitas Realmente eran dos personas Por abajo Jalando las agujetas Exacto Este salió en el 2011 Y después en 2016 Hubo la versión De agujetas De auto lacing Que se amarraban completamente Esas y se amarraban completamente Tinker Hatfield También estuvo presente En todo el diseño De que pudieron meter Un aparatito eléctrico En la suela Para que se pudieran amarar Los zapatos Este par es donde Se probó esta tecnología De auto lacing Es electronic Adaptive Reactive Lacing De alguna manera El significado Que tiene este par Es la manera En que el par Se puede adaptar A tus necesidades Así Por aquí Podemos escuchar el sonido Lo estuve cazando Lo compré en StockX Pues este par De alguna manera Representa toda la historia Yo creo que lo más impresionante De esta tecnología Es el sonido que emite Realmente te traslada En automático Al futuro Y con Earl Estaban diseñando La tecnología Para poderle poner A los Mac El auto lacing El amarrado automático Esos también son OG Para las personas Que no saben En el mundo de las zapatillas Se escucha mucho Es un OG Un OG quiere decir El primer modelo Exactamente El año que se la hizo Como estos bebés Que están por aquí Exacto Este por decir Es un Jordan 1 De 1985 Tiene objetos originales Porque eso también Es complicado de conseguir Pero desafortunadamente No me queda No lo he podido usar Se podría decir Que esto es el primero Y esto es de lo último Exactamente Jordan 1 A través de la historia Vamos a abrir Esas bellezas Era por lo más emocionado Que estaba de venir Ya cuando vi todo Fue como Ah wow Esto es como el museo Pero de verdad Quería venir a ver esto Con la atención Vean por favor Estas locuras ¿Los has usado? No No los he usado Yo no me los he puesto Pero sé que a la persona Que se los compré Se los había puesto una vez Son difíciles de usar Creo que dentro de la cultura De los sneakers Esto es como un Santo Grial Como le dice Todo mundo Queremos tener uno de estos pares Y como pasa en muchas cosas Si no lo haces a tiempo Pues cada vez se aleja más La posibilidad De tener uno Tuve que intercambiarlo Por dinero Y por los otros pares Que tenía de mi colección O sea recuerdo muy bien El momento en el que Los fui a recoger Llegué a mi casa Mi esposa me estaba esperando Y me decía A ver, a ver Ya quiero verlos Abre la caja Los abrimos Y lo quisimos Hazlo conmigo ¿Sí? De este lado Vas a sentir como Una bonita Esta parte ¿Sí? ¿Ya? Uy Y apretamos el botón Y de repente ¡Pum! Esta sensación Recuerdo que se me puso La piel chinita Me lo puse para sacarme Una foto ¿Cuánto tiempo llevabas Detrás de ellos Antes de conseguirlo? Pues mira Te soy honesto Y es No llevaba Nada de tiempo Detrás de ellos Realmente los compré Por un tema de oportunidad Vi que alguien Lo publicó en Instagram Este par Originalmente fue de Mejor Ellos fueron los que Lo adquirieron originalmente Después de ahí Pasó a otras manos Y de esas manos Pasó a mi Puedo decir que llegó A las manos correctas Por el valor que le doy Al par Más allá del tema económico Increíble No los quiero soltar Puedo dormir aquí El día de hoy Abrazándolos Que vean esta belleza El otro día Me preguntaban ¿Te los pondrías En algún momento? Y yo creo que el momento En el que los voy a usar Es cuando tenga la oportunidad De ir al San Diego Comic Con Y me voy a ir Con el disfrazado De Martín Totalmente Totalmente Ese creo que va a ser En el momento correcto Para poder usar este par Y ya después de esto No hay como continuar Este video O sea Comenten sus dos pares Favoritos Allá abajo Si llegaron hasta esta parte No pongan nada más Solo pongan El nombre del par Air Force One Air Max 90 Y ya Y yo voy a saber Quienes fueron los que llegaron Hasta acá Y voy a decir Órale Ahí está tu corazón Carmel Vamos a llegar a la parte Más bonita de este video Ya nos contaste Muchas anécdotas Pero en este momento Si es los pares Que más te recuerden Alguna anécdota especial En tu vida Siempre me han gustado Los sneakers Desde que tengo memoria Yo sabía Que cuando le propusiera Matrimonio A la que iba a ser Mi esposa Tienen que ver los sneakers Con la manera En que le voy a pedir matrimonio Hace algunos años Fui con mi ahora esposa A Nueva York Estando en el Maison Square Garden En el medio tiempo En la pantalla Le pedí matrimonio Con estos tenis Sneakers Que yo diseñé Cuando todavía no llegaba Nike ID a México Eso del Nike ID Rápidamente Es que tú diseñas Los colores En qué lugar Le puedes poner Exacto Nike pone a tu disposición Ciertas siluetas Y esa silueta Te da ciertas opciones De color Para que tú lo puedas Personalizar Pero desde fábrica Colores Materiales Esto fue antes De que llegara a México Pues bueno Yo me lo llevé a escondidas Que eso sí fue todo un reto Porque ¿Cómo llevamos unos tenis? El reto era Me daba miedo Que entrando al estadio Me fueran a revisar mi maleta Y que vieran Que ahí traía el anillo Que me sacaran las cosas Y estuviera ahí Viera los sneakers ¿Cómo lo hiciste? No pues afortunadamente Es que no le pones mucho detalle A la revisión Entonces nada más Así como que Medio abrían la decisión Ah no traía una pistola No traía una bomba Perfecto Pásale Y pues bueno Ya ahí en el estadio En el medio tiempo Pues saqué mis sneakers Se los entregué Y venían entre las agujetas Colgado su anillo Y entonces obviamente Me dijo que sí Y ahora estamos muy felizmente casados Mira Hay que enseñar un poquito El detallito András Te casas conmigo Espera ¿Esto los usó alguna vez tu esposa? Sí Los usó el día de la boda Uy que bonito Yo obviamente tenía que usar sneakers El día de la boda También les voy a enseñar Los sneakers que se El día de la boda Una es Christian Louboutin Súper incómodos La verdad es que todavía recuerdo Cuánto sufrí Tiene sus pros y sus contras Porque la calidad Como lo pueden ver Está impresionante Los detalles De los picos El grueso de la piel La calidad de la suela No son aptos para bodas Perfecto Pues muchísimas gracias Gran colección La que acabamos de ver Grandes anécdotas Yo creo que en algún momento Teníamos que hacer La segunda parte Porque esta colección Yo creo que va a seguir creciendo Y creciendo Por aquí atrás Tenemos los 10 primeros Off-White Que sacó Nike Los primeros de 10 Inicialmente Esa colección Eran 5 pares Que iba a diseñar Virgil Y 5 pares Que iba a diseñar Hiroshi y Fujiwara Mandaron sus propuestas A Nike Y de repente Pues resulta que Virgil dejó muy corto A Hiroshi Y le terminaron dando Las 10 siluetas A Virgil Ñenguele Bueno Pues muchísimas gracias De verdad un gusto Habernos de su casa Cuando quieran Síganme en redes sociales Estoy como el piliado Están apareciendo allá abajo En la pantalla Y también allá abajo En la cajita de descripción Regularmente subo Fotos de sneakers Que es lo que me gusta Y algunos juguetes Que colecciono Entonces si les gustaría ver eso Ya vimos alguna vez Ya vimos alguna vez En un video De juguetes Exactamente Una pequeña Donde nos encontramos Pero primera vez Parte de mi colección De cos Que está aquí arribita También Pero ese es otro valet Igual de impresionante Que la de los sneakers Tal vez después También nos la reventemos Exacto Pues muchísimas gracias Si les gustó este video Ya saben Comenten allá abajo Lo que quieran comentar Denle like Suscríbanse Díganos a quien más Les gustaría ver En esta sección O si nos reventamos Coleccionistas Así de duros Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Pura Vida Claro que si